bueno chavales vamos a empezar a aprender python para ello nos vamos a meter en inicio vamos a buscar el intérprete que se llama idel lo abrimos y aquí lo tenemos como vemos con el python 3.7 que instalamos en el vídeo anterior lo primero que vamos a ver va a ser tipo de variables básicamente cadena de caracteres o string y valores numéricos vamos a empezar con los valores numéricos valores numéricos hay de distinto tipo por ejemplo tenemos el tipo entero que es un número básicamente esto pone 3 porque dice 3 no tenemos el flotante tipo flotante que es el valor decimal en python como por ejemplo 3,14 tenemos también números complejos en python que estaría de la forma 2 más 1 j por ejemplo 2 la parte real y 1 la parte imaginaria no lo interpreta como un número como existe un comando se llama type que nos permite determinar qué tipo de variables lo que le hemos introducido como argumento lo voy a mostrar aquí por ejemplo si ponemos type 3 que lo primero que pusimos nos dice hoy está entero clase entera o int como se llama en python que operaciones hay la operación en matemática básica por ejemplo la suma 2 más 3 5 3 menos 2 la resta existe también la multiplicación que con el asterisco 3 por 4 12 la división que es con la barra ascendente que por ejemplo 5 entre 2 estamos a devolver un flotante en este caso podemos también preguntarle 5 entre 2 que es esto efectivamente clase flotante que más también está la división para que nos devuelva la parte entera por ejemplo 5 esto se pone con doble barra entre 2 nos dice todos también tenemos el comando por ciento por ciento que nos va a devolver el resto de una división por ejemplo ocho por ciento siete no va a decir que el resto es uno también tenemos el comando abs que nos devuelve el valor absoluto de un número pero el valor absoluto de ocho con nueve ocho con nueve pero el valor absoluto de menos ocho punto nueve es menos ocho con nueve efectivamente el exponente por ejemplo si queremos elevar tres al cuadrado pues se pone tres dos dos asterisco y dos al cuadrado aquí lo tenemos que pasa si tenemos un valor decimal como este que tiene muchos muchos decimales y queremos redondearlo con un cierto número de decimales que nosotros queramos pues existe el comando round por ejemplo si queremos redondear el número pi 14 15 9 con sólo dos decimales se pone el número coma y el número de decimales que cree que queremos que nos muestre usamos dentro y efectivamente nos sale el tres coma catorce menos aquí el tema de los números creo que por ahora está ya introducido ahora vamos a empezar con las cadenas de caracteres la cadena de caracteres básicamente una sucesión de letras o números que ponemos que metamos entre comillas simples o comillas dobles como por ejemplo hola es una cadena de caracteres con el carácter h o l y a pulsamos entre nos dice hola también lo podemos escribir con con comillas simple hola exactamente lo mismo con esto podemos jugar un poquito más porque podemos acceder a los diferentes caracteres de la cadena por ejemplo si queremos acceder al carácter h que es el primer elemento de esta cadena pues ponemos hola y entre corchetes indicamos en la posición que queremos que nos retorne en este caso en python la primera posición de una cadena o de un vector o una lista lo que sea es el cero por ejemplo si queremos la h ponemos hola 0 y efectivamente nos devuelve el h también se puede hacer sumas de cadenas por ejemplo hola para hacer sumar se puede también hacer a varios elementos de la cadena por ejemplo que a esto podemos hacer por ejemplo del elemento pero hasta el elemento 3 debemos de poner aquí 4 porque el este si está incluido el primero si está incluido pero el último no o sea esto nos va a devolver en la cadena que hay desde el 0 hasta el 3 que efectivamente ahora pero 1 2 y 3 también podemos meter estas cadenas y estos números en variables para ello tenemos que poner por ejemplo hola igual a la cadena de carácter hola eso quiere decir que en la variable hola se me ha guardado esa cadena de carácter ahora podemos acceder al elemento segundo por ejemplo o sea el tercer elemento que sería la l también se puede hacer para los valores numérico por ejemplo altura igual a 1.83 consultamos que tiene la palabra altura nos dice 1.83 también se puede redondear ponemos altura que no lo devuelve con un solo decimal 1.8 efectivamente también existen conversiones de datos por ejemplo si nosotros tenemos la variable 1 que es 8 eso eso nos va a devolver el valor numérico 8 pero si lo queremos convertir por ejemplo a tipo string o cadena de carácter ponemos str y variable 1 y nos va a devolver como vemos entre comillas o sea el 8 ha pasado de 6 número a cadena también podemos hacerlo a la inversa si tenemos un número por ejemplo 56 lo vamos a llamar la variable v v es una cadena de carácter para convertirlo a tipo numérico debemos de poner eval y v y ya nos lo devuelve como si fuera un número y bueno pues yo creo que por ahora estamos bien ya sabemos algo de tipo de datos podemos continuar en el siguiente vídeo con listas con tu play diccionario que es lo que vamos a ver así que nada si tenéis interés seguir el curso podéis suscribirse podéis darle a like un saludo